Esto pasó en Radio Noticias. Pasó algo complicado, que fue el despido violento de Matías Culfas del Ministerio de Desarrollo Productivo, su reemplazo por alguien que no ha dejado, digamos, a ver, un tipo de vamos con optimismo, vamos con fuerza, vamos con cosas, etc., pero en sus ocho años en la provincia de Buenos Aires no se nota demasiado, digamos, estoy hablando de Daniel Scioli, ex gobernador, ex vicepresidente, ex candidato a presidente en 2015, recordemos que, a ver, llegó Macri casi de casualidad, un puntito y medio, un poquito, si en lugar de Zannini hubiera habido un vicepresidente más o menos como la gente, no sé qué pasaba, hay algún candidato a gobernador un poco más potable que el señor Aníbal Fernández, quizás el resultado hubiera sido otro y ya nadie sabría quién echarle la culpa del desaguisado en el que estamos viviendo. Bueno, te decía, el relevo de Matías Culfas no es la frutilla del postre, esto es apenas una porción importante del postre, pero la frutilla del postre es Martín Guzmán. Y la gran duda, que además debilita toda la estructura de toma de decisiones, la estructura política, etcétera, de este gobierno, es hasta cuándo, si yo fuera funcionario, ¿hasta cuándo me van a bancar? ¿Cuáles son los límites que tengo? Cecilia Moró, la hija de Leopoldo Moró, que es diputada de masa por el masismo, ya dijo que se tiene que ir. Yo creo que, en serio, yo creo que Guzmán todavía se debe seguir arrepintiendo de no haberse ido luego de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario. Hubiera sido quizás una maniobra muy inteligente de su parte. Chao, yo vine a resolver el tema de la deuda, lo hice con los acreedores privados, ahora con el Fondo, chao. Bueno, me parece que ahora va a conocer alguno de los peores perfiles que muestra la política argentina. Por otra parte, en un terreno bastante más terrenal, digo, valga la aparente redundancia, la cuestión es qué va a pasar ahora con el famoso gasoducto Néstor Kirchner. La polémica por quién lo tiene que hacer, etc., es realmente tonta, por decirlo en palabras sencillas. Es realmente tonta. En la Argentina y en la región, te diría, hay una sola empresa capaz de hacer los tubos, y esa empresa es Techino, a través de Tenaris, a través de su afiliada brasileña, que hace la chapa, Tenaris en Valentín Alsina, la tierra de Sandro, además. Tenaris tiene su planta en Valentín Alsina, ahí se van a coser, como se llama en la jerga, llegan los grandes planchones de chapa, es un espectáculo maravilloso, te digo en serio, si hay alguien que le gustan esas cosas, es un espectáculo maravilloso. A ver cómo tremendos pedazos de chapa se doblan por la presión, y luego los operarios empiezan a soldar qué es coser. No, es una maravilla, realmente. Y además los controles de calidad, no se puede escapar nada. Bueno, es una cosa muy linda. Bueno, el único disponible para hacerlo acá es Techin, no hay otro. ¿Lo podés comprar afuera? Sí, claro. Te va a salir más caro. Lo compras afuera, te va a salir más caro, y además te van a exigir el pago cash. Porque la Argentina no tiene buena fama, Diego, como para prestarle plata en un proyecto de esta naturaleza, que por otra parte no es una suma desmesurada. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares, en una economía de 450.000 millones de dólares. Estamos hablando de una inversión que no es tremenda, que no es hacer las centrales hidroeléctricas, que valen 6.000 millones, o los 8.000 millones de dólares que puede llegar a costar la central nuclear china, que se va a hacer en Atucha también. Yo creo que si pasa algo en Atucha, ya es un agujero que llega hasta China, literalmente además. Pero bueno, esos son proyectos infinitamente más caros que esto, que en realidad suena muy complicado, pero es hacer un tubo y enterrarlo, coserlo bien, etc. Que en la Argentina se han hecho muchos, incluso hay uno muy importante que pasa por debajo del Estrecho de Magallanes. Es una obra de ingeniería infinitamente superior y mucho más compleja que esto que vamos a hacer, que es ir por un lugar absolutamente plano, porque es una llanura totalmente plana, haciendo una gran trinchera para poner esos caños. Bien, ¿esto puede llegar a demorarse? Sí. Cada día hay cálculos, cuánto pierde la Argentina cada día que se demora, son giladas. En realidad no tiene el menor sentido, porque nadie sabe cuándo se va a hacer ese gasoducto, y además realmente nadie sabe a ciencia cierta cuánto va a gastar la Argentina este año en la energía, se habla de 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares. Unos detallecitos. Perdón, pero... El mate siempre es bienvenido, claro, el mate siempre es bienvenido, dígalo, dígalo. Es un gran compañero del periodismo. El mate y el vino son los grandes compañeros del periodismo, totalmente. Es verdad. Y en una época el cigarrillo. Yo soy de la época en la cual en las redacciones se fumaba. Sí, es verdad. Así que no, no... Y era buenísimo. Eso no era tan lindo, fumar es tan lindo. A veces era casi casi como el impenetrable, te digo, porque era una cortina de humo y una mezcla de olores bastante particular. La redacción del mundo gráfico, ¿no? Me refiero. Pero bueno, no lo quiero distrar con esto, que estábamos cerrando algo tan importante como es la construcción de este gasoducto, que podría ser una clave, ¿no? Para Argentina podría ser una herramienta fundamental. Claro que demanda inversión y claro además que necesita tiempo. Y hay que ver ahí, ¿no? Cómo jugamos con ese tiempo de ejecución de obra, porque también aquí estamos esperando que termine la obra. Pasamos toda la gestión de Vidal, pasó parte de la gestión de Alberto y seguimos esperando que habiliten el gasoducto que permita, ¿no? La extensión de la red de gas natural para toda esta zona y hay localidades en el partido de la costa que podría tener gas natural casi en un 100% de su localidad, ¿no? Esto sería un paso importante. Pero vas ahora a la compañía de gas y te dicen, no, están habilitadas todavía las nuevas conexiones. Hay edificios enteros en Mar del Plata y acá en la costa también, que se hicieron con servicios eléctricos, edificios enteros, porque no está habilitada las nuevas conexiones de gas natural. Por eso digo, pero a ver, yo uno va por acá por la ruta 11 y ve carteles y los tubos amarillos esos enormes, peligro, gasoducto, etc. Todo eso no alcanza el gas. Se hizo primero, al revés de lo que se suele hacer, se hizo primero la red de distribución sin tener el producto definitivo, que es el gas. Entonces no hay posibilidades. Yo no digo en lugares como este donde vivo yo, que en una manzana son 5 o 6 casas, 7 como mucho. Pero hay lugares muy populosos y no solamente en edificios turísticos, etc. Donde vive gente que podría llegar tranquilamente el gas y sería una gran ayuda, sobre todo en invierno y sobre todo porque gracias a Máximo Kirchner, y no es una chicana, la costa está considerada como el sur, forma parte del sur, o sea que aquí hay descuentos en el costo de la energía, aunque usted no lo crea y aunque usted no lo reciba y no se dé cuenta en la factura que recibe. Digo, ojo, esto es, tenemos aquí tarifas preferenciales más baratas que las que rigen, por ejemplo, en CABA o en el GBA, en el Gran Buenos Aires. Eso por un lado, lo político, yo creo que es tremendamente preocupante porque inhabilita, digamos, de alguna manera, el juego que puede llegar a tener el presidente Alberto Fernández para mantener políticas abiertas y elegir a quién. A ver, esta es la tercera vez que le cepillen al ministerio, el gabinete, digamos. Es la tercera vez, es mucho. En dos años y medio de gestión que te cepillen tres veces sin ninguna crisis tremenda, o sea, la pandemia fue una crisis, sí, está bien, pero en todo el mundo, no solamente acá. Y es muy fuerte eso, ¿no? Siempre tener ese temor. Bien, por otra parte, el señor Hang, que es el nuevo secretario de Comercio Interior, va a empezar a tener hoy reuniones con las principales alimenticias del país. La idea es mantener el esquema de precios cuidados que, como todos sabemos, afecta, digamos, incluye solamente a las grandes superficies de las cadenas comerciales y algún que otro negocio de proximidad. Nada más, a ver, lo que quieren sobre todo es que no haya faltantes. Para que no haya faltantes de productos, ¿cuál es el truco? Subir el precio. Digo, no hay otra. ¿Cuánto? Se habla de entre un 3 y un 7% según el tipo de producto que se trate. Por otra parte, otro dato muy interesante, digamos, es que, como hablábamos nosotros aquí el otro día, en una explicación medio enrevesada mía, porque no siempre estoy brillante y lúcido como hoy, ya hay casi certeza que la Argentina va a tener que pedir un waiver, un perdón al Fondo Monetario, por no cumplir las metas fiscales de acumulación de reservas, y yo te incluiría incluso las monetarias. La monetaria es imprimir solamente el 1% del PBI para darle al tesoro, o sea, imprimir menos que el 3% que imprimiste en 2021, es fuertísima la caída. La meta fiscal, 2,5% del PBI de déficit, y la acumulación de reservas, 4.100 millones propios, propios, en el segundo trimestre del año. Bueno, todo indica que no se va a llegar. Le van a echar la culpa a Ucrania, a la niebla, a lo que fuera o fuese, pero es muy difícil que se llegue. Se van a tener que redefinir ciertos términos en el acuerdo, que nadie sabe bien cuáles son. Además, ¿por dónde podría venir? Por eso es tan importante el viaje que va a hacer el presidente Fernández a Estados Unidos, a la Cumbre de las Américas. Te puede gustar o no Joe Biden, te puede gustar o no Estados Unidos, te puede gustar o no todo eso, pero lo real y concreto es que las decisiones del Fondo Monetario dependen en gran medida de lo que diga y o haga Estados Unidos. Sucedió con el gobierno macrista cuando Donald Trump le facilitó el acceso a ese megacrédito en condiciones fuera de la ley, digamos, fuera de las normas del propio Fondo Monetario Internacional. Le pasó a Alberto Fernández con Joe Biden cuando también le hace un guiño en esta refinanciación, en este acuerdo con el Fondo que, repito, es extremadamente favorable para la Argentina, según, ojo, en función de lo que han sido tradicionalmente los acuerdos del Fondo Monetario. Espero que, no sé, que lleguen a algún tipo de acuerdo, de algo, viste, digo, porque si no... ¿Sabes cuánto se gastó en el primer trimestre del año con tarjetas de crédito en el exterior? 1.200 millones de dólares. Vos vas al exterior y pagas con una tarjeta de crédito en dólares. Sí. Bien. Después vienen acá y ¿cómo te lo facturan? Al precio del dólar oficial más el 25%, pero el Banco Central tiene que pagar. ¿Por qué? Porque el banco emisor de la tarjeta le dice al señor Miguel Pesce, presidente del Banco Central, mira Miguel, dame estos dólares porque tengo una cuenta que pagar en Miami, ponéle. Hablando de eso, el Kun Agüero, yo recomiendo ver la foto del cumpleaños, el Kun Agüero en Miami, porque son indescriptibles. Bien. Y eso es tremendo. O sea, es muchísimo dinero. O sea, no te dan los 200, o sea, te dan apenas 200 dólares en ciertas circunstancias, efectivo, pero vos podés comprar, vas al exterior y usás la tarjeta de crédito para lo que quieras. incluso para conseguir dólares, digamos, a ver, acá había en una época, algunos memoriosos nos acordamos, que cuando vos ibas a un cajero y podías elegir dólares, ¿te acordás, Carlos, de esa? Sí, señor. Fue poco tiempo, pero vos podías elegir sacar dólares de un cajero automático. O sea, eso es obvio, obviamente. Ahora, si vas al exterior a un cajero también sacás dólares. Claro, vas y podés sacar dólares físicos, dólares papel, o sea, no es solamente pagar una cuenta de un restaurante, un shopping, lo que fuera, fuese, en dólares. No, 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 vas y sacás dólares, dólares efectivos, dólares papel, es maravilloso. Bueno, para ir cerrando la columna de hoy, digamos, ya nos queda claro que el gasoducto es el tema, la cuestión de tensión en el gabinete tiene que ver con las, digamos, los encontronazos entre el cristinismo y Culfas, para ver si eso está sujeto de alguna irregularidad en cuanto al traspaso. Lo que sí es claro es que tenemos que hacer la obra urgente. Ahora, si no la puedo hacer techín, estamos en problema. Sí, ¿y qué pasa con Scioli, digamos, con esta nueva aparición en la cartera? Yo creo que esto demuestra otra vez más la debilidad de Alberto Fernández, o sea, pone a una persona que saben que no lo van a cuestionar, fue candidato a presidente con Cristina, fue vicepresidente de Néstor, digo, o sea, fue gobernador con Néstor y con Cristina, digo, o sea, es alguien que, yo no sé si va a servir o no va a servir, digamos, para este puesto, que entiendo que si vos tenés buenos, buenos asesores, tenés un buen equipo, ¿viste? que podés laudar políticamente. es esto, ¿es medular para la lucha contra la inflación? Que, digo, hay dos carteras centrales, ¿no? Entiendo yo, la de economía, seguro, por la macro y la micro, pero esta cartera que asume Scioli es muy importante, ¿puede tener un diálogo diferente Scioli con el sector productivo? ¿De ver? Scioli va a tener un diálogo diferente por sus propias características personales, además, y además es como hablábamos recién, es una persona con peso específico propio, tiene peso político per se, por sí mismo, digo, no es un tema menor, este, yo no sé si puede llegar a tener votos nuevamente o no, pero sí sé que, en cierto sentido, es un, como a ver, nadie puede cuestionarlo a Scioli, y seguramente dependemos de su éxito, para bajar la inflación. Bueno, no, no, digamos, a ver, ¿qué es, cuál es el aporte de la cartera, cuál podría ser el aporte de la cartera de Daniel Scioli? Me imagino, me imagino, generación de proyectos para aumentar la oferta de bienes y servicios y al mismo tiempo producir más para que bajen los precios de los productos, generar puestos de trabajo a través de programas especiales en conjunto con el Ministerio de Trabajo, digo, la idea es, me parece, ¿no? Digo, a ver, ¿cuál es la idea que yo tendría? Como vos en la radio, cada uno tiene una función especial, pero todos trabajan para un mismo objetivo, que es hacer el mejor programa de la radio en la mañana de toda la costa, ¿sí? Fantástico. ¿Lo logran? Sí, señor, lo están logrando, vamos todavía, pero no es que, viste, por sí mismo el operador te va a hacer el cambio o el musicalizador te va a hacer el cambio, no, no, digamos, o vos vas a hacer el cambio, es un conjunto, es un conjunto de gente que trabaja en pos de un objetivo común, y en eso, más allá de las propias, a ver, ¿cómo llamarlo? Más allá de las propias necesidades que tenga cada uno en términos políticos, económicos, etcétera. Y algo, ahora sí, para terminar, digo, va a ser mejor que Culfas, no en lo técnico, seguramente, sí en lo político, que no es un tema menor. Para terminar, en realidad, la interna con Culfas no es el gasoducto, es un libro que escribió que se llama Los tres kirchnerismos, donde él, desde el punto de vista económico, reivindica, ojo, Matías fue funcionario en los gobiernos anteriores, de Néstor y de Cristina, ya no es un paracaidista, alguien que llega a Vita, acá estoy, no. Él escribió el libro Los tres kirchnerismos, en el cual reivindica la economía de Néstor Kirchner, la economía del primer gobierno de Cristina y le pega como hay que pegarle al segundo gobierno de Cristina. Y eso es algo que Cristina Kirchner jamás le perdonó. La crítica para Cristina Kirchner es terrible, es traición. Si vos decís, no, mirá, en 2014, en enero de 2014 devaluaron un 40% y eso produjo inflación, sos traidor. Este es el gran problema que tiene cualquier funcionario. Está claro que algo pasó, digamos, porque si no no hubiese perdido el gobierno, claramente, o sea que evidentemente habrá que asumir desde el punto de vista de la autocrítica. Somos Radio Noticias.